La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, publicó que en Twitter que la dueña del restaurante Red Gen, en Lexington, Virginia, le pidió abandonar el local, porque trabajaba Donald Trump, en una administración inhumana y poco ética. Anoche la dueña de Red Gen, en Lexington, va me dijo que me fuera porque trabajaba para arroba potus y me fui cortésmente, dijo Sanders. Sus acciones dicen más sobre ella que sobre mí. Siempre hago mi mejor esfuerzo para tratar respetuosamente a las personas, incluidas las personas con las que no estoy de acuerdo y continuaré haciéndolo. Last night I was told by the owner of Red Gen in Lexington, va to live because he work for arroba potus and he politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those who disagree with, respectfully and will continue to do so. Sarah Sanders, arroba presec, June 23, 2018 Stephanie Wilkinson contó al Washington Post que el viernes en la noche estaba en su casa cuando el chef de su restaurante la llamó alrededor de las 8 p.m. Y le dijo que Sanders acababa de entrar y sentarse, dijo que el personal está un poco preocupado, ¿qué deberíamos hacer?, dijo Wilkinson. Respondí que iría para ver si es verdad. Le pareció extraño que la secretaria de prensa del presidente Trump estuviera cenando en un restaurante de 26 asientos en la zona rural de Virginia, donde la población está dividida por las políticas del presidente Trump. Ella reconoce que consideraba que Sanders trabajaba para una administración inhumana y poco ética, pero que no le gustaba confrontarse, además de tener un negocio que administrar y hacer crecer, pero cree que debía tomar una posición clara. Esto se siente como el momento en nuestra democracia en que la gente tiene que tomar medidas incómodas y tomar decisiones para defender su moral, expresó. Sanders iba con su marido, tres o cuatro hombres y mujeres de edades más o menos similares, y una pareja mayor. Tenían tablas de quesos en frente de ellos, dijo Wilkinson, mientras se preparaban los alimentos, pero entonces la dueña del lugar organizó una reunión para votar si pedirían que se fueran. Ganó el sí, ella fue a la mesa y le dijo a Sanders, soy la dueña, me gustaría que vengas al patio conmigo para unas palabras. Contó que balbuceó un poco, pero explicó que, el restaurante tiene ciertos estándares y el negocio apoya, la honestidad, la compasión y la cooperación, luego pidió, me gustaría que te fueras. La respuesta de Sanders fue amable y dijo que se iría. Los hechos ocurren en medio de una seria división en el país por asuntos migratorios, luego de que el gobierno separara a 2,300 niños de sus padres inmigrantes. Explosión sacude la cumbre del volcán Kilauea en Hawái como un sismo. 24 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Billete de lotería, con error, le da 7 millones de dólares a... 24 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de... 17 de junio de 2018 Dueña de restaurante pide a Sarah Sanders irse porque trabaja. 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Luna de sangre 2018 El eclipse lunar total de julio 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 El me deshonró Rusa exige disculpas a aficionado desaparecido en... 22 de junio de 2018 ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo? 20 de junio de 2018 La increíble reacción de un perro a un truco de... 23 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 La sorprendente invitación de Alex Baldwin a Melania Trump 24 de junio de 2018 Los mejores siete aires acondicionados portátiles para usar por toda 13 de junio de 2018 13 de junio de 2018 Así se metió el crimen organizado en las campañas electorales 23 de junio de 2018 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!